Hola, soy Carmen María Martínez Salazar y a continuación os voy a presentar un poquito las dos piezas que he presentado en esta exposición. La primera, Riksakario, Memoria de Convivencia y Respeto, hace un homenaje al propio barrio de la Riksaka, donde convivían diferentes tradiciones y se respetaban los diferentes cultos. Y es un homenaje real donde está cargado de todos los símbolos y tiene connotaciones de la propia imagen original, donde vemos a una Virgen Trono, que es portadora de una manzana, en la que nos habla de la nueva Eva. Y en la pieza la podemos ver como esa semiesfera roja incrustada, cóncava, que hace mención a esa nueva Eva. Vemos el capillo de seda, en donde se hace un pequeño homenaje a ese comercio con los italianos, con los genoveses, ese comercio de la seda que teníamos. De ahí también el capillo o capullo de seda que tenemos. Hay una serie de cañas donde hablamos de esa tradición, de esa creación a través del azul, del propio sistema de huertas, de lo que es la esencia viva realmente de la huerta. Unas piedras que representan lo que un día hubo en esa caja relicario que había dentro de la Virgen, en que portaba como esos pequeños trozos de tierra, de donde venía, de donde estuvo y de toda la memoria que contiene. Y una media nuez que representa el nogal, en la que forma parte básicamente lo que es el cuerpo de la Virgen, que está realizado con este tipo de madera. Está todo lleno de referencias a los símbolos de la Virgen y sobre todo a los materiales también que la conservan. La segunda pieza se llama Arrexaca, protectora madre, donde he trabajado sobre papel con una técnica mixta, aplicando pan de oro. Trabajo bastante con grafito y con acrílico, donde he hecho una síntesis, básicamente, por supuesto que de forma, pero básicamente en color y sobre todo al símbolo propio de la Virgen, de la Virgen de la Arrexaca. Creo que se funden bien esos materiales y sobre todo la manera de poder trabajar a base de bastantes aguadas, como una capa, con otra capa, con otra capa, como la historia de la Virgen, pues en la trayectoria de esta pieza vemos cómo ha sido retocada, restaurada, eliminando piezas que se perderían en un momento dado, se han vuelto a recuperar con otros elementos y un poco que se vea a partir de este trabajo con veladuras, un poco la esencia y la vida y la memoria de esta imagen.